Canto solamente junto a mis amigos Cuando descansamos, luego de haber bebido Tú no pienses que te hayamos olvidado Justamente anoche hablábamos de ti Caminando hacia mi casa, me pueblas la memoria Y echado sobre la cama, de foco nuestra historia Y he recordado la voz tuya, cálida y extraña Que daba a nuestro grupo un poco de luz Enrico, que toca su esposa Que canta Giovanni como siempre Siempre escucha lo mismo que yo Canciones de amores Que brotan de los corazones Cansados, pero alegres Si cierras los ojos no sientes Aunque estés lejos de aquí La otra mañana Fuimos hasta el río Y he pescado un lucio Grande como un brazo mío Luego de regreso Luego de regreso Los vi cantar con sueño El tema americano Que cantabas tú Canciones soñadas Palabras siempre inventadas Recuerda cuantas veladas Pasamos así Pasamos así Canciones de amores Que brotan de los corazones Que ayudan casi siempre Aunque a veces no 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 Gracias por ver el video.